Hace unos días se está hablando de un acontecimiento que ocurrió en una montaña en México, en donde están apareciendo varios videos donde se afirma que se pudo grabar a un gigante, apaga las luces y presta mucha atención. Esto es la huella del terror. Seguramente habrás escuchado el caso de Andrew Dawson. Este hombre se hizo viral rápidamente en TikTok, por difundir una serie de videos muy escalofriantes. En su cuenta de TikTok, él subía contenido diverso, hasta que le ocurrió algo que cambió su vida para siempre. En un video subido afirmaba haber podido grabar a un gigante en el pico de Whistler Mountain, en la Colombia Británica de Canadá. A raíz de ese video tuvo millones de visitas, y eso fue un impulso para seguir investigando más sobre esa criatura. Así que investigando y hablando con las personas cercanas a la montaña, supo que no era la primera vez que alguien veía a personas de gran tamaño por la zona. Al parecer Andrew está adentrándose en un tema algo delicado, ya que en un video dijo haber sido detenido por un agente de la CIA al intentar llegar a ese lugar. Andrew seguía subiendo videos a su canal como había personal militar por la zona, y hasta lo que parecería ser un ovni recorriendo la montaña. Hasta que en un momento dejó de subir material por bastante tiempo y las personas empezaron a especular si le había pasado algo malo. Pero fue Andrew que salió a desmentir eso, que todo lo que había subido era falso y que solamente fue por entretenimiento. Muchas personas en ese momento no le creyeron, ya que en su modo de hablar, esta expresaba preocupación. Hasta que lamentablemente el 1 de julio de 2022, varios medios canadienses reportaron la muerte de Andrew Dawson. Los espectadores que siguieron su caso se preguntan si su muerte fue realmente a causa de que se estaba metiendo en algo que no debía, y si eso era realmente tan importante como para quitarle la vida a una persona. En estos últimos días, se volvió a recordar la historia de Andrew por un acontecimiento que ocurrió en México. En las redes sociales, comenzó a circular un video de un supuesto gigante en la cima de un cerro en el municipio de Clanepantla, en el Estado de México, que llamó la atención a todos los habitantes y a los espectadores que vieron la grabación. En el video subido a la cuenta de TikTok, DayLoveDexter, se puede observar a una distancia algo lejana a una figura humana caminando por el cerro. Al principio parecería ser una persona normal, pero por la distancia, se puede apreciar que es gigante. Como pudimos ver, una figura humanoide de gran tamaño camina por el cerro y a raíz de esta grabación, muchas personas del lugar afirman que no es la primera vez que sucede algo como esto, ya que se suelen presenciar fenómenos inexplicables, como avistamiento de ovnis y sonidos extraños por las noches. Otra grabación parecida a esta fue subida al canal de TikTok, García y un bajo S24, donde se dice que un camionero identificado como Luis FR, captó a un gigante en la cima de un cerro en Aguascalientes, México, mientras circulaba por la carretera. Gigante captado en el tramo de Aguascalientes-Aleigos de Moreno antes de la caseta Lachona. Yo veo un gigante allá arriba. ¿Qué será? Se mueve, se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video